En la perraga ¿Hay Carlos? ¿Hay Carlos? ¿Hay Carlos? Bueno, muy buenas noches Yo soy Carlos Traje unas canciones para ustedes, espero que les guste que se copen y si las conocen, bueno loco que las canten y salten, no sé Con el permiso de catito y 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 antes que sigamos dónde está mal con y